¿Qué es la tribu Dimadi? Tribu Dimadi significa corazón, en Otomi, y surgió hace tres años, que es un grupo de mamás donde nos reunimos a hacer diferentes actividades referentes a la lactancia, a la maternidad, a la crianza respetuosa y al porteo. ¿Qué es la tribu Dimadi? Pues yo he bailado toda mi vida, entonces cuando me enteré que había una danza con bebé, pues qué mejor que incorporar la actividad que a ti te gusta con ellos. Y me di cuenta de que existen grupos, que son las tribus, en donde hay mamás igual que todas, que pasan por el mismo proceso y que ya tienen un poco de experiencia. Entonces de ahí empecé a juntarme ya con ellas, y pues conoces mucho, te compartan mucho de su experiencia y ahí adquieres tú para que no sea ese proceso tan complejo. Actualmente ya somos una tribu de alrededor de 30 mamás, que nos juntamos para diferentes actividades. Las mamás que son un poquito más contentas son alrededor de 20, 25 mamás. Nos reunimos para dar pláticas, damos charlas de crianza respetuosa, participamos en diferentes eventos, acabamos de participar en lo que es el evento masivo, de celebrar la mujer que eres ahora, que con la maternidad sigas haciendo las actividades que te gustaban hacer antes de que fueras mamá. Entonces ahorita vienen varios proyectos, viene lo que es la Semana Mundial de Lactancia Materna, también como tribu nos juntamos y hacemos diferentes proyectos, y en octubre es la Semana Mundial de Crianza en Brazos. Entonces también vamos a seguir teniendo actividades, y juntarnos que a través del porteo que trae a tu bebé cerquita de ti en los brazos, sigas manteniendo esa maternidad y siga fluyendo cada vez más fácil. Cualquier mamita que se pueda unir, ¿cuál es la característica? Simplemente que seas mamá, que te guste convivir con otras mamás, con otras personas, que también los hijitos se den la oportunidad de convivir con otros bebés. Te puedes seguir a nosotros, estamos en Facebook como Tribu Di Madi, o se pueden comunicar al 722-350-5510 para unirlas al chat de la Tribu Di Madi, y tenemos varias dinámicas y todos están invitados. Esta es mi tribu, somos de Toluca. ¡Tribu Di Madi! ¡Tribu Di Madi! ¡Tribu Di Madi! Gracias.